Buenas tardes a todos, mi nombre es Iliana Ballester Panelli, soy profesora en la Universidad del Sagrado Corazón en la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel, específicamente en el programa de publicidad y también tengo el gusto de ser la directora de Elemento 360, que es una firma de comunicación que trabaja con clientes reales, especialmente con las pymes, pequeñas y medianas empresas, proveyendo servicios de publicidad, mercadeo, investigación, etc. La firma es manejada en su totalidad por estudiantes y yo estoy allí para darle la mentoría y el apoyo que ellos necesiten en el trabajo con los clientes. La tarde de hoy tengo el gusto de presentarles un rediseño de uno de los cursos que enseño dentro del programa de publicidad. Es un curso que siempre se ha trabajado utilizando la estrategia del aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, pero que al moverse en la modalidad híbrida o blended, pues representó un gran reto para mí, porque yo veía, verdad, que los estudiantes, y le voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero yo veía que los estudiantes no utilizaban al máximo las herramientas o la tecnología que yo les estaba dando como parte del curso para comunicarse entre ellos y poder llevar a cabo un proyecto exitoso como parte de la clase. Todos los cursos que enseño en la Universidad del Sarado Corazón son totalmente en línea o en la modalidad híbrida. Hace muchos, muchos, muchos años que no enseño ningún curso presencial. Hablando un poquito, verdad, de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, es una pedagogía que muchos de nosotros, verdad, utilizamos en nuestro salón de clases o como parte de nuestros cursos que se caracteriza principalmente porque está centrada en el estudiante. Muchas veces se nos presenta esta opción cuando hablamos también del aprendizaje activo para hacerlo dentro del salón de clases y porque está centrado, verdad, en el estudiante e implica, verdad, un cierto dinamismo dentro del salón de clases. También requiere que los estudiantes adquieran un conocimiento involucrándose en problemas reales que suceden, verdad, a su alrededor como parte de sus comunidades. Muchos de los cursos de nuestro programa de publicidad se enseñan también dentro de la metodología del service learning o aprendizaje en servicio, así es que ya nosotros teníamos, como les dije, mucha práctica en asignar clientes a los estudiantes como parte de los proyectos de las clases y eso lo dominábamos bastante bien, cómo trabajar con clientes, cómo hacer el aprendizaje basado en proyectos, pero al incorporar, verdad, la modalidad online, pues eso representó una serie de retos para nosotros. También en los proyectos, verdad, del aprendizaje basado en proyectos o en problemas, los estudiantes, tanto en persona como en línea, pues trabajan en grupos pequeños que se asignan, verdad, las distintas tareas, etcétera, que tengan que llevar a cabo. Para el rediseño de este curso, yo me dejé llevar por el modelo de aprendizaje colaborativo en línea, que fue, verdad, uno de los muchos modelos que utilicé como parte de este rediseño. Y este modelo se caracteriza por varias cosas, pero quiero señalar, verdad, las que para mí fueron bien importantes, entre ellas, verdad, que es un modelo que incentiva a que los estudiantes trabajen juntos para crear conocimiento, y eso a veces se nos hace difícil en las modalidades en línea, porque a veces esa experiencia de trabajar juntos se da en la clase presencial, pero no necesariamente cuando tienen ellos la experiencia en línea. Entonces, a veces cuando diseñamos los cursos, diseñamos para que en el salón de clase trabajen en grupo, pero entonces las tareas, cuando es el componente online, las hagan individual. Así es que yo tenía que ver cómo rediseñaba el curso para que también en ese componente online se diera ese aprendizaje que fuera en grupo o que trabajaran juntos. También el modelo requiere que nosotros alentemos, verdad, a los estudiantes a ser activos y comprometidos. En la conferencia que estuve justo antes de esta, de las compañeras, una de las profesoras comentó, verdad, de cómo podíamos hacer que los estudiantes llegaran preparados al salón de clases, y yo creo que ese es un reto que tenemos todos los que enseñamos en línea, especialmente los modelos blended o híbridos, que, verdad, tenemos unas expectativas de que ellos hagan las lecturas, vean los videos y lleguen preparados al salón de clases para trabajar, pero eso muchas veces no sucede. Y eso también se da en esta modalidad de aprendizaje en proyectos, que requiere que el estudiante haga también un trabajo previo a llegar al salón de clases, de modo que la hora y 20 minutos o las dos horas que estemos con el salón de clases, en el salón de clases con ellos, pues realmente la experiencia sea productiva. Bien importante que en este modelo de colaborativo en línea, requiere, verdad, que nosotros cambiemos nuestro rol dentro del salón de clases, y sé que eso es algo que se enfatiza mucho cuando nosotros los profesores estamos haciendo la transición, verdad, de un modelo presencial a un modelo híbrido completamente en línea, en que tenemos nosotros también que cambiar. No podemos ir y dar la tradicional charla de hora y 20 en el salón, sino que tenemos que también tratar, verdad, y hacer lo máximo en convertirnos como facilitadores o enlaces dentro de esa comunidad de aprendizaje para lograr los objetivos y lo que queremos tanto con la clase como con el proyecto. Otro de los principios fundamentales de este modelo colaborativo en línea es en los procesos de creación de ideas, el proceso de organización y de convergencia intelectual. Y esto ata muy bien con la metodología del aprendizaje basado en proyectos, porque esto es lo que se espera que se dé cuando uno asigna este tipo de trabajo a los estudiantes, que entre ellos o entre los grupos de trabajo que se han dividido los estudiantes haya ese brainstorming o esa generación de ideas de ver cómo podemos ayudar a la organización o al cliente o cómo podemos resolver el problema que se nos ha asignado en la clase. También requiere, verdad, que ellos puedan comparar, analizar y clasificar esas diferentes ideas para que al final del semestre, si es que es un proyecto basado en un semestre entero, para que al final del semestre, pues ellos puedan, verdad, presentar al cliente, presentar a la comunidad o presentar al profesor y a sus compañeros lo que ellos han trabajado y lo que ha sido, verdad, esa solución a ese problema del mundo real que se les ha presentado como parte de la clase. El modelo también de aprendizaje colaborativa enfatiza, verdad, el valor del discurso en línea como un gran contribuyente al aprendizaje efectivo y entonces yo tenía que darme la tarea de ver cómo lograba todos estos elementos como parte de ese proyecto que, como les dije, ya era muy común para mí hacerlo porque era la manera en que trabajábamos en los cursos de publicidad. Varias de las cosas, verdad, que requiere cuando uno hace esta transición es, como les dije ya, considerar, verdad, que el rol del profesor cambia a uno de facilitador, tenemos que también que los estudiantes se vean como colaboradores dentro de este salón de clases y tampoco es tarea fácil, verdad, los estudiantes que tenemos en la universidad muchas veces, la mayoría de ellos vienen acostumbrados a sentarse en una silla, a recibir información y luego vaciarla en un examen o en algún tipo de tarea y no se ven necesariamente como colaboradores dentro de ese espacio. Así es que si yo me voy a, verdad, a transformar en una facilitadora de ese proceso de aprendizaje, tengo que también ayudar a que ellos se vean como colaboradores y que yo no soy la única que tiene el conocimiento, sino que todos en esa comunidad de aprendizaje estamos construyendo ese conocimiento. También tuve que tomar en consideración, como ya les dije, el curso es uno híbrido, así es que tenía que ver qué pasaba en la componente presencial en el salón de clases, que nos reuníamos una vez a la semana por una hora veinte minutos y qué iba a ocurrir en ese componente en línea, además de las tareas y de la clase, pero qué iba a pasar con el proyecto como tal. Y entonces, identificar una serie de recursos y estrategias pedagógicas y tecnologías que teníamos disponibles e hice una evaluación, por ejemplo, de lo que ofrece el LMS que nosotros utilizamos en Sagrado, que creo que somos la única universidad que en Puerto Rico que lo está usando, que es Jensabar e-learning. Jensabar, yo creo que somos la única que lo usamos. Así es que tuve que evaluar qué me ofrecía el LMS que usamos en Sagrado, pero también qué otras tecnologías o herramientas de uso abierto, open source, estaban disponibles que yo también pudiera utilizar y que me fueran de utilidad para lo que yo quería lograr en el curso. Los retos que yo tenía al momento de rediseñar este curso y que me mueven, de hecho, al proceso de rediseñarlo, era como yo podía crear un sentido de pertenencia e identidad individual, pero también grupal dentro del salón de clases, especialmente cuando nos movíamos al contexto en línea. Yo no tenía problemas necesariamente con la dinámica que se estaba dando en la parte presencial del curso, pero sí estaba notando que los estudiantes no estaban aprovechando al máximo las herramientas para poder llevar a cabo el proyecto y que, por ejemplo, si presentaban el miércoles, pues la mayoría de los grupos estaban el martes por la noche escribiendo el proyecto, que es un proyecto de semestre que se asignó el primer día de clases y ellos estaban la noche antes escribiendo, haciendo la presentación para entonces el miércoles dar su proyecto, presentar su proyecto. Y eso no era lo que quería, entonces yo decía conteniendo tantas herramientas disponibles, teniendo tanto las herramientas de Google como el WhatsApp y otras para comunicarse porque ellos nos estaban comunicando para la parte del proyecto. Así es que eso es parte, ¿verdad?, de lo que me mueve a rediseñar el curso. Tenía que buscar herramientas que me pudieran ayudar en la conexión, comunicación, colaboración y creación y que no sé, muchas de las quejas, ¿verdad?, las escuchamos en nuestras universidades. Yo hice trabajo solo, fulano no se quiere reunir conmigo o yo me puedo reunir los lunes y ellos se pueden reunir los martes y entonces todas estas diversas quejas que no hay por qué tenerlas porque hay herramientas para que nos podamos reunir y trabajar en grupo sin tener que estar cara a cara. Así es que eso era parte, ¿verdad?, de lo que yo quería identificar y ver cómo podía rediseñar este curso. Y obviamente que asumieran responsabilidad por la parte que les tocaba a ellos del proyecto y de la clase y también que yo pudiera de alguna manera monitorear, facilitar y darles el apoyo que ellos necesitaban durante el semestre con relación al proyecto final. Los beneficios que esperaba era que pudiera yo identificar herramientas y pedagogías que me ayudaran a reunir los grupos a distancia y que ellos tuvieran esa flexibilidad y no se vieran únicamente obligados a reunirse de manera presencial, que facilitara la interacción entre ellos y entre los demás grupos y obviamente un andamiaje, ¿verdad?, que me permitiera montar el proyecto a través del diseño del curso y con mi presencia, tanto a nivel presencial en la clase como en los momentos que estábamos en línea. Algunas de las preguntas, ¿verdad?, que me hice para poder iniciar este proceso fue cómo yo podía fomentar que el mismo compromiso que yo veía en algunos estudiantes en el componente presencial, como yo podía también verlo en el componente en línea o lograrlo, cómo podía yo apoyar a los estudiantes para que al trabajar en grupo se comunicaran y colaboraran efectivamente en el ambiente en línea. Cómo yo podía empoderar, ¿verdad?, a los estudiantes para crear un producto colaborativo si ellos no estaban sentados cara a cara. Y cuáles eran algunas formas óptimas que yo podía evaluar el proyecto durante el semestre para darles la retroalimentación que ellos necesitaban. También tenía la tarea de identificar algunos recursos digitales y prácticas, ¿verdad?, pedagógicas que me ayudaran a diseñar, facilitar y evaluar este aprendizaje basado en proyectos, garantizando, ¿verdad?, que se diera una experiencia de aprendizaje productiva en el ambiente en línea, que era lo que yo quería transformar como parte de este rediseño del curso. Así es que antes de mostrarles, ¿verdad?, lo que terminó o las cosas que he ido añadiendo en el curso. Y los de ustedes que son profesores saben que el proceso de rediseñar un curso es un proceso constante. Así es que yo ya tuve la experiencia del semestre pasado de enseñar el curso utilizando estas herramientas que les voy a mostrar a ustedes. Y algunas cosas me funcionaron, otras no. Así es que ahora estoy en el proceso de ir mejorando algunas cosas, identificando otras herramientas, ¿verdad?, porque sabemos que es un proceso constante, uno realmente nunca termina. El curso es un curso como de la Universidad del Salado Corazón, de la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel, del programa de publicidad. Como ya les dije, el LMS que nosotros utilizamos es el GenSavar e-Learning, y el curso se llama Publicidad Digital. Básicamente lo que enseño en el curso es el uso de Social Media y Content Marketing para clientes. Es un requisito para estudiantes de publicidad, pero tengo estudiantes de otras disciplinas, porque puede ser un curso lectivo para otros estudiantes de la universidad. Además del proyecto, que es la asignación de un cliente, que ellos tienen que hacer durante el semestre, además de eso, ellos llevamos entre todos un blog, y ellos tienen que escribir una entrada al blog todas las semanas, y tienen que tuitear todas las semanas. Eso es adicional. Hay una lista de temas que yo les doy, son 15 semanas de clase, así es que tienen 15 temas, y sobre todo los temas tienen que escribir en el blog, y tienen que hacer un tuit a la semana. Además de eso, el curso incluye dos certificaciones profesionales. Ellos se certifican en el uso del Dashboard de Hootsuite, que es una herramienta para manejo de redes sociales, para clientes que se utilizan mucho en publicidad y mercadeo, y también tienen que certificarse en Inbound Marketing con la empresa que se llama HubSpot. Ambas certificaciones son gratuitas, y ellos las van haciendo durante el semestre por su cuenta. Van viendo los videos en la casa, van tomando las pruebas, hasta el día que yo les digo que tienen que ya tomar el examen de certificación, y entonces se certifican. Como ya les dije, la clase es híbrida, y nos reunimos una vez a la semana por una y media horas. Los estudiantes en su mayoría son estudiantes de publicidad, de tercer y cuarto año, son expertos en tecnología, una característica de los estudiantes de la escuela de comunicación en general, de mi universidad, es que son muy diestros en el uso de la tecnología, si los comparamos con estudiantes de otros departamentos. Son heavy users de redes sociales y creadores de contenido, ellos hacen memes, ellos publican, ellos crean contenido para sus redes sociales, etc., pero no usan todas las redes sociales. Por ejemplo, la mayoría de mis estudiantes, el primer día de clase, la mayoría de ellos no tiene cuenta en Facebook, la tuvo en algún momento de su vida, pero la cerró porque empezaron a entrar los padres, y los abuelos, y los tíos, y todo el mundo, y entonces decidieron que esa red social ya no era para ellos. Así es que la mayoría, cuando les pregunto si tienen cuenta en Facebook, nadie alza la mano en el salón, y les tengo que decir que tienen que reactivar su cuenta, o tienen que abrir otra cuenta. Y otro también es que, yo les diría que más o menos como la mitad, no tienen cuenta en Twitter. Así es que tengo que decirles también que tienen que abrir una cuenta en Twitter, y la razón principal, verdad, es porque usted no puede recomendarle, en el caso, verdad, de la clase, si usted no puede recomendarle a un cliente suyo, utilizar alguna red social en términos publicitarios, si usted no tiene cuenta, y no sabe cómo funcionan esas redes. Así es que, pues, tengo que hacer ese primer día de clase, asegurarme que todo el mundo tiene, por lo menos las cuentas que vamos a usar, las redes que vamos a estar utilizando en el salón. Y, aunque son heavy users de las redes sociales, pues, tienen muy poco conocimiento de cómo se utilizan para fines de mercadeo, y de publicidad. Y, obviamente, es lo lógico, porque para eso están ahí en la clase, y es para aprender cómo utilizarlas. Una de las cosas que yo empecé a utilizar para el rediseño de esta clase fue en crear los student personas. Esto, nosotros en publicidad y en mercadeo lo utilizamos mucho, y lo llamamos los buyers personas. Nosotros creamos unos buyers personas, que son como unas descripciones de el consumidor actual, o el consumidor que nosotros queremos para nuestro producto. Comencé a leer cuando empecé a, obviamente, a buscar literatura para el rediseño de esta clase. Comencé a ver que algunas instituciones universitarias están comenzando a utilizar los student personas para también poder enfocar o focalizar mucho mejor sus esfuerzos de mercadeo, pero también en el rediseño de su oferta académica y en el rediseño de cursos. Así es que yo creé los student personas. No se los voy a mostrar todos aquí, pero les voy a mostrar dos en particular. Estos son estudiantes que existen. Son mis estudiantes. Y lo que uno hace con el student persona es tratar de identificar algunas características de esos estudiantes que pueden ayudar a uno en el diseño del curso. Teniendo en mente que estas son las personas que tú vas a tener por hora y media en un salón de clases, pero también los vas a tener en ese ambiente virtual y tú quieres, ¿verdad?, que sea efectivo todo lo que tú estás haciendo como parte del diseño del curso. Así es que ahí tienen un ejemplo de Brandon, fíjense cómo yo me enfoqué. Yo decidí utilizar características demográficas, cuáles son las metas, ¿verdad?, de aprendizaje que tiene Brandon y cómo es su actividad en línea porque eso me impacta mucho en mi curso. Pero si usted va a ser quizás el student persona para otro curso suyo, pues quizás usted se queda con los demográficos, pero cambia las otras variables o los otros descriptores que va a utilizar para el estudiante. Y aquí tienen el otro que les iba a presentar que es Inés y esta, ¿verdad?, es otra descripción y yo lo que traté de hacer fue identificar porque Brandon representa un grupo de estudiantes que yo tengo en mi salón, Inés representa otro y los otros que preparé para que yo tuviera en mente a estas personas cuando yo estuviera diseñando las actividades y diseñando, ¿verdad?, el curso como tal. El proyecto de aprendizaje del curso es un proyecto semestral como ya les dije lo asigno el primer día de clases y ellos presentan el último día de clases y equivale al 25% de la nota final de la clase. Los estudiantes se dividen en agencias de publicidad y asumen un rol que es muy típico dentro de una agencia de publicidad que puede ser ejecutivo de cuentas, planificador de medios, redactor, artista gráfico, etc. Yo les asigno un cliente, puede ser un cliente para todo el grupo o pueden ser dos clientes, todo depende de la cantidad de estudiantes que tenga y de grupos. Las agencias deben reunirse con el cliente al principio del semestre y durante el semestre si lo entienden necesario y obviamente es para identificar problemas y oportunidades y poder comenzar a hacer su proyecto y el proyecto final es un plan de publicidad digital para el cliente y como ya les dije presentan al final de la clase, al final del semestre. Obviamente utilicé el Backward Design para poder diseñar el curso y lo que les voy a mostrar no incluye o no es todo el curso sino el proyecto como tal, el aprendizaje basado en proyectos. Eso fue lo que yo les rediseñé realmente y lo que les voy a estar presentando. Como parte de este rediseño me enfoqué mucho en todo momento asegurarme que se lograban las cuatro C, que eran actividades, que estaba utilizando tecnología que lograra conectar, comunicar, colaborar y crear, que los estudiantes pudieran hacer esas cuatro cosas, conectarse, comunicarse entre ellos, colaborar y crear el proyecto final en un ambiente en línea. Conectarse como equipo, comunicarse, ¿verdad?, sobre las tareas, los plazos, los roles que iba a asumir cada uno, pudieran colaborar en las ideas, investigación y en el proyecto y pudieran también al final crear el proyecto, todo utilizando las herramientas que yo les estaba proveyendo como parte del curso. aquí tienen los objetivos del proyecto, como ya les dije, no es del curso en su totalidad lo que les voy a presentar, les voy a presentar el proyecto y el avalúo que yo fui indicando, ¿verdad?, durante el semestre. Lo primero que ellos tenían que hacer era identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, metas y objetivos del cliente, como ya les dije, esa era una de las primeras tareas que ellos tenían que hacer como grupo y en términos de lo que me entregaban a mí, me entregarían un memo sobre esa reunión y para eso utilizaba el LMS que me ofrece la universidad y además una pequeña reunión en el salón de clases, ahí tiene un componente presencial y entonces el uso del LMS online para el envío de la tarea. Tenían que hacer un análisis sobre el uso actual del cliente de las redes sociales, marketing de contenidos y los resultados y para eso yo diseñé unos formularios en Google donde ellos podían hacer esa auditoría de redes sociales y contenido, evaluar el tráfico del sitio web del cliente y evaluar la demografía de la audiencia y entonces suben toda esa información a ese formulario y ahí yo la podía ver además de que podía ver qué estudiantes habían contribuido a llenar el formulario y hacer la auditoría. Una de las cosas que me pasó este semestre fue que varios estudiantes, varios grupos de estudiantes hacían la auditoría en el salón de clases porque el salón tiene computadora así es que yo llegaba a veces al salón de clases y los veía todos reunidos en una computadora llenando los formularios y no era la idea, la idea es que cada quien pudiera desde su casa, desde donde estuviera, utilizar el formulario para llenarlo pero me di cuenta que a veces aprovechaban el espacio del salón de clases para hacer el formulario. También tenía que hacer un análisis competitivo para eso también creé otro formulario de Google que ellos también tenían que llenar como grupo y yo evaluarlo en el folder que tenía cada agencia en el drive de Google. Para evaluar el desempeño para evaluar el desempeño del grupo usualmente yo daba una evaluación de grupo a final del semestre que es lo que yo entiendo que la mayoría de nosotros hacemos y lo que hice fue que tengo tres evaluaciones tengo una a la tercera semana de clases tengo una un poquito después de mitad del semestre y tengo una evaluación final. Así es que esa evaluación esa evaluación que hacen tus compañeros sobre tu trabajo hasta el momento una vez los estudiantes lo llenan yo se la entrego a los estudiantes y así lo que lo que trato es de empezar a identificar si hay problemas con el grupo si hay personas que no están dando el 100 pues ya la segunda o tercera semana de clases ir levantando banderas y no dejar para que sea el día de la presentación en que le cuenten a uno todos los problemas que tuvieron durante todo el semestre. Me funcionó muy bien la primera evaluación y la segunda evaluación son unas evaluaciones bastante sencillas fáciles de llenar en un formulario también de Google y no entran en los detalles que entra la evaluación final pero si permiten que yo pueda identificar si se están dando unos problemas y pueda ayudar a los estudiantes a resolverlos antes de que lleguen al final del semestre. El trabajo final que es básicamente todo lo que ustedes tienen en esta sección de avalúo estos son una serie de documentos que ellos van trabajando en el Google Drive y que yo voy evaluando poco a poco también esa fue otra de las cosas que hice como ya les conté ahorita mi experiencia era que si entregaban el proyecto el miércoles el martes se amanecían haciendo todo el trabajo así es lo que hice fue que rompí todo el trabajo final en pequeños bloques y lo que hago es que se los voy asignando y les digo si cumples con estos pequeños milestones o bloques de trabajo cuando vengas a ver tienes el trabajo final hecho completo y corregido por la profesora porque yo voy a ir corrigiendo todo esto según ustedes lo van entregando así es que todas estas tareas tienen en el MS una fecha de entrega pero no necesariamente las hacen ahí sino que las hacen en el Google Drive en un documento y ahí entonces yo entro voy corrigiendo y además estoy viendo con el History que estudiantes se están contribuyendo y que tipo de contribución están haciendo también al trabajo final ese como ven es el plan verdad de seis meses que yo le exijo que le hagan al cliente que sea asignado a la clase que se va haciendo en el documento de Google pero también tienen que subirlo cuando es la entrega ya final tienen que subirlo a Jen Sabar y entonces es corregido verdad con una rúbrica que está en el LMS también tienen que comunicar al cliente las recomendaciones de la agencia esto se hace a través de una presentación oral utilizo el Google Slide para hacerlo y así yo también puedo ir mirando la presentación final antes de que la hagan al cliente en el salón de clases y el cliente también ese día pues tiene una rúbrica que utiliza para evaluar la presentación de los estudiantes y yo utilizo una que está en Jen Sabar y también ellos tienen que subir aunque la hacen en Google Slide tienen que subir la presentación final en el curso y como ya les dije a través de todo el semestre tenemos unas evaluaciones de equipo y unas auto evaluaciones que utilizo una rúbrica con el formulario de Google otra de las cosas que cambié en este proceso de rediseño fue la asignación de los miembros del grupo yo antes dejaba que los estudiantes seleccionaran con quien querían trabajar y ahora lo hago de manera aleatoria en el salón de clases este es lo que utilizo randomlist.com entro todos los nombres de los estudiantes ese primer día de clase y le doy randomize y ahí ese es el grupo que te tocó y con ese grupo es el que vas a trabajar durante todo el semestre eso me ha ayudado mucho a balancear los grupos porque obviamente cuando tú le das la opción de que ellos escojan se te quedan unos grupos bien buenos donde todo el mundo es bien buen estudiante y los flojitos se van quedando solitos así es que esto te permite balancear el proceso ese de selección de grupo otra de las cosas que incorporé son unas normas grupales yo les entrego un documento como unas reglas de trabajo en grupo y hay un espacio donde ellos entonces tienen que escribir cuáles van a ser las reglas o las normas de ellos como grupo y obviamente que no contradigan las que ya yo les he dado eso es un documento que ellos firman y entonces me envían por el curso por el curso en línea y ellos pues acuerdan por ejemplo he tenido grupos que acuerdan que no se van a reunir los fines de semana otros que se van a reunir X días etcétera eso yo verdad lo dejo a ellos pero es una manera de lograr verdad o tratar de que se comprometan con sus compañeros y con el trabajo que van a hacer en la clase en términos de la comunicación ellos insistían en utilizar Whatsapp yo no accedí porque no me gusta la manera en que se da el proceso de mensajería en Whatsapp y es muy difícil identificar cuando uno tiene 200 mensajes y identificar cuándo fue que te dijeron X o Y así es que nosotros utilizamos en la clase Slack Slack es una herramienta que tiene una versión gratuita y obviamente hay otra que es pagada nosotros utilizamos la gratuita se utiliza mucho en publicidad en agencias de publicidad en mercadeo etcétera por eso era muy familiar utilizarla y Slack te divide yo creo un grupo o un canal para todo el grupo pero tú puedes ver la comunicación como profesor que se está dando entre todos los grupos porque tú eres miembro de todos los grupos y es muy fácil identificar quién está hablando qué se está diciendo etcétera y no se le pierde a uno esa comunicación y también utilizamos los foros que es la herramienta que provee James Sauer para comunicarnos hay unos foros que todos los grupos tienen que participar cada dos semanas para indicarme a mí el progreso del proyecto en qué etapa están si han tenido alguna dificultad esos son foros donde todos los compañeros tienen que participar y darle verdad sugerencias a sus pares de cómo pueden solucionar algunos de los problemas que han confrontado y como les dije pues tengo también las evaluaciones grupales a principio a mitad y a final también hice nuevas actividades en línea como les dije para la creación de equipo y tenemos unos juegos online que hacemos aunque también he continuado con algunas estrategias en el salón de clase como Saving Paco o Salvando a Paco no sé si saben cuál es es un ejercicio donde se le da al estudiante ¿cómo se llama? los gusanitos estos que uno se come los gummy worms gummy worms se le da un lifesaver que también es hecho de gomi se le da un vasito se le da unas presillas y entonces uno le dice que Paco estaba en su barquito que es el vasito y se cayó al mar y tienen que salvar a Paco pero no pueden no pueden utilizar sus manos solamente pueden utilizar las tres presillas que tú le has dado así es que es una estrategia ¿verdad? de que ellos empiecen a trabajar en grupo a comunicarse porque tienen que decir ¿verdad? tomar decisiones juntos y eso se hace en el salón de clase el grupo que gana yo le doy este le doy premio y es una actividad que es muy divertida para ellos y aunque ellos no se dan cuenta pues están haciendo ¿verdad? estamos haciendo estrategias y estamos haciendo actividades que nos ayuden a integrarnos como grupo el otro de agarra el papel también se hace en el salón de clases en este el grupo escoge a dos personas esas dos personas separan espalda contra espalda si desean o de frente o de lado y los demás compañeros tienen que comenzar a poner papeles entre esas personas el papel tiene que tocar a las dos personas y es un papel a la vez el grupo que logre colocar la mayor cantidad de papeles entre esas dos personas es el grupo que gana son ejercicios que se hacen por tiempo ese de salvando a Paco tienen tres minutos para solucionarlo y el de agarra el papel tienen cinco minutos y de nuevo son ejercicios ellos se divierten la pasamos muy bien en el salón y ayuda verdad que aprendan a comunicarse tomar decisiones juntos etcétera en términos de en línea pues utilizo Kahoot utilizo Polef y utilizo Jopardy utilizando Zoom que es una de las herramientas que tenemos en Sagrado Corazón y entonces hacemos este tipo de ejercicios también en línea y los hacemos a veces algunos presencial en el salón de clase en términos de los Mindstorms pues como ya les dije rompí ese proyecto en pequeños proyectos con todos con unas evaluaciones para que ellos vieran cómo iban durante el semestre y para que tuvieran verdad la oportunidad de hacer el trabajo durante el semestre que es lo que se espera y el proyecto final verdad como evaluación sumativa en términos del contrato el contrato hay una parte que es presencial que es la parte que yo les entrego a ellos que son las normas verdad que todo el mundo debe seguir pero la parte que es que ellos trabajan entre ellos pues ellos deben reunirse utilizando Zoom como ya les dije que es la herramienta que nosotros utilizamos para llegar a acuerdos de cómo se van a reunir y en qué horas y en qué momentos en ese componente en línea los estudiantes me entregan el contrato a través del EMS y obviamente al final del semestre hay un proceso de evaluación donde el estudiante se auto evalúa pero también sus compañeros para ver si se cumplió con ese contrato estos son algunos de los objetivos verdad de ese contrato que firmamos entre todos incluye los objetivos que quieren ellos lograr cuáles son las expectativas cuáles son las políticas y procedimientos del grupo como tal y las consecuencias por ejemplo si alguien no está cumpliendo cómo se aborda el problema y cómo en qué momento interviene el profesor en qué momento intervienen qué decisiones se toman hay grupos que en esa parte por ejemplo ponen expulsar a la persona del grupo entonces la persona tiene que saber que si eso sucede y pues tiene que seguir el proyecto final solo la persona porque ya el grupo pues no no lo quiere y esas son las consecuencias aquí tienen un ejemplo este es el final la evaluación final que yo les doy a ellos déjame ver si abre aquí un momentito esta es la evaluación final que si se fijan pues evaluó el involucramiento del estudiante durante el semestre la comunicación la colaboración y la preparación del estudiante además de la calidad y la cantidad del trabajo que produjo verdad para ese proyecto de grupo y esa evaluación la llenan los estudiantes para cada uno y también está diseñada para una auto evaluación para que el estudiante también se evalúe en términos verdad de las cuatro C que les hablé ahorita pues yo utilizo mucho para conectar utilizo el drive de Google utilizo el calendario todos los grupos tienen que poner sus reuniones en el calendario y esa es una manera en que yo veo también cuántas veces se está reuniendo el grupo si se está reuniendo utilizando Zoom porque el calendario de Google permite hacer la conexión con Zoom para con esa herramienta así es que yo puedo ver cómo se están reuniendo también en términos de comunicación el Gmail algunos estudiantes utilizan el Hangouts que provee también la herramienta y en términos de colaboración pues casi todo todo lo que es el proyecto final les exijo que utilicen las formas los sheets los docs todo lo que provee Google en el folder que tiene cada grupo porque así yo puedo ir viendo evaluando y monitoreando el trabajo que están haciendo y en términos del proceso de creación pues tienen la opción de utilizar los sites pero es requisito para todos ellos la presentación hacerla utilizando Google Slides y eso es todo si tienen alguna pregunta creo que nos quedan minutos para las preguntas ahí tienen mi dirección de correo electrónico estoy en LinkedIn como Iliana Ballester Panelli y en Twitter como Iliana Ballester Panelli